¿Qué es la esofagitis eosinofílica? La esofagitis eosinofílica es una enfermedad relativamente nueva, aunque ya cada vez está más asentada, que se caracteriza por un trastorno, una enfermedad inmunoalérgica, caracterizada por síntomas de disfunción esofágica asociado a un predominio de alergias o de enfermedades atópicas. Son pacientes que asocian enfermedades atópicas y dificultad para tragar, que normalmente es como se manifiesta esta enfermedad. Es una enfermedad que cada vez vamos sabiendo más sobre la fisiopatología, aunque todavía nos quedan muchas cosas, y este aumento en el conocimiento de la fisiopatología nos está permitiendo cada vez perfilar más cuáles pueden ser los tratamientos más adecuados, y sobre todo también una cosa muy importante, y es que estos pacientes se llevan muchas endoscopias, tienen que hacerse muchas endoscopias, porque hasta a día de hoy lo único que tenemos para controlar la actividad de la enfermedad o para saber la actividad de la enfermedad es las biopsias de esófago, y la única manera que a día de hoy tenemos de obtenerlas es con una endoscopia. Eso principalmente es lo que más nos importa a los facultativos, porque lo que nosotros queremos es evitarle endoscopias al enfermo, y para eso se están desarrollando dispositivos que van por ese camino, evitar la endoscopia. Y en cuanto a los tratamientos, pues fundamentalmente el problema que tenemos es que no sabemos cómo mantener la enfermedad en remisión. Vamos sabiendo cómo inducir la remisión, es decir, cómo hacer que la enfermedad desaparezca, pero no sabemos cómo mantenerla silente, porque es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero no sabemos cómo mantenerla silente. Hasta el año 2006 que nos pusimos en serio a recopilar casos, era una enfermedad anecdótica, pero a partir de que nosotros conformamos un grupo de trabajo, un grupo de especialistas concienciados en la enfermedad, cada vez van apareciendo más casos, y actualmente existe una incidencia aproximada de 8 o 10 casos por 100.000 habitantes anualmente, y a día de hoy la prevalencia de la enfermedad es en torno a 40 o 50 casos por 100.000 habitantes. Pues el tratamiento, fundamentalmente, tenemos dos brazos, que son tratamiento farmacológico y tratamiento a base de dietas. Luego hay otro tratamiento, que es el tratamiento endoscópico, pero es fundamentalmente para paliar los síntomas, para dilatar el esófago cuando se estrecha, o bien para solucionar una urgencia que es frecuente en estos pacientes, que es que se queden atascados comiendo. Entonces, con ayuda de la endoscopia, somos capaces de extraer ese alimento y que el paciente vuelva a poder tragar. Pero como tratamiento, digamos, curativo, entre comillas, tendremos los fármacos, fundamentalmente corticoides, deglutidos, y tratamiento con dietas a base de dietas de exclusión, que pueden ser o bien con una dieta elemental, a base de hidrolizador de proteínas, una dieta dirigida a base de los test de alergia. Los test de alergia nos ayudan a determinar cuáles son los alimentos más frecuentemente productores de esta enfermedad y los retiramos de la dieta durante seis semanas. Y las dietas empíricas, que se basan fundamentalmente en los alimentos que en población americana, y esto es muy importante resaltarlo, porque la dieta nació en Estados Unidos, ha demostrado que son más proclives a generar alergias alimentarias. Eso lo retiramos y vemos que la enfermedad se, digamos, que disminuye la inflamación, disminuye los eosinofilos del esófago, pero no sabemos cómo mantenerla en el tiempo. Y eso es donde estamos trabajando. Luego hay otros tratamientos a base de anticuerpos monoclonales que ya se han ensayado en el asma, pero que en la práctica clínica no están establecidos como tratamiento, probablemente, o bien por problemas económicos o también porque tampoco han demostrado ser la panacea, la esofagitis eosinofilica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!